Si yo por mi no me atrevería a verte dado ese beso que me ha cambiado la caudidad Tu debes ser cirujana, porque en mi pecho me curaste lo que más me olía Y me regalaste el corazón sin dejarme ir, dime por qué te entregaste yo a quien no te merecía Por qué, querido, si en este mundo hay millones, por qué, querido, si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo no tiene sentido, me gusta que cuando haces tu poder, tú eres un oído Por qué, querido, si en este mundo hay millones, por qué, querido, si tienes tantas opciones Dime por qué conmigo, si yo no te merezco, por qué no es perfecto yo que un poquito me desvarezco Dime por qué yo, 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 soy millón, millones, millones Y dime por qué yo, 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 yo Soy niño, niño, niño